Descubre los nuevos modelos que tiene Nissan en oferta para la comunidad de Barranca Bermeja. Es la tercera vez que nosotros hacemos presencia aquí en el centro comercial, es la Nissan Fascinante. Tenemos todos los vehículos exhibidos, todas las líneas y todos los test drive. Entonces es una muy buena oportunidad para que los clientes vengan, se acerquen, vean los productos, hagan el test drive, es una experiencia muy buena. Tenemos la vitrina móvil donde los podemos atender y tenemos la presencia de tres financieras importantes en la región. Finesa, Finandina y Bancolombia con una propuesta financiera inmejorable. En las afueras del centro comercial San Silvestre encontrará esta feria automotriz con toda la innovación sobre ruedas. Tenemos las tres líneas que nosotros normalmente comercializamos, pick up, crossover, sub y los automóviles también. Como novedad tenemos los últimos lanzamientos de la marca y como estamos en feria todos nuestros vehículos, todos nuestros vehículos tienen un plan de financiamiento muy bueno y tienen bonos y obsequios. Esta empresa cuenta con un proceso de financiación rápido para todos los clientes que deseen adquirir vehículos en esta temporada. Bueno, los invito a que por favor pasen por el centro comercial San Silvestre, vean la propuesta que tenemos, vean la presencia de la marca que hay aquí en la región, vean los planes de financiación, los últimos lanzamientos de la marca y pues por supuesto vivan la experiencia de hacer el test drive en una de nuestras máquinas. Nissan tiene para usted promociones y descuentos para la compra inmediata de su vehículo.